En el Esteban Besans, estación que queden debutando en la zona B y el local independiente a la cancha mueve la pelota, el rojo de Lovería y en la primera acción que tiene el encuentro sombrerito de Mateo Martínez la baja y la acomoda el segundo palo de Irigoyen, nada que hacer para el número uno del local se saca la bronca el delantero con la 10 en la espalda, primer gol obviamente en el campeonato primera pelota casi que tocaba en el ataque de estación y el 1 a 0 subía el marcador buena esta de Gutiérrez, la saca Tomás Britos con la 7 en la espalda al córner era un poquito más estación al comienzo con esta buena aparición de Gutiérrez intentando llevarse a todos por delante en la última leer al arco y el resultado seguía en las mismas condiciones, buena esta escapada por derecha también opta por pegar al arco y no tirar el centro el número 9, alma de 9 y en esta controlaba Irigoyen arriba con las dos manos, tenaceaba el arquero de Independiente buena escapada por izquierda, la quiere picar otra vez Gutiérrez y el final del primer tiempo, movía a Mateo en la segunda mitad iba a buscar de arriba a estación pero controlaba, salía a tiempo Irigoyen y la pelota que se iba al córner, buen ataque también de estación que se va llevando hacia el eje central de la cancha Mateo en cara a Irigoyen, centro, atrás y había posición adelantada había superado la línea del asistidor del delantero igual la pelota pegaba en el palo y se terminaba el peligro para Independiente se viene por izquierda el rojo con el centro pasado el segundo palo le dice que si a la pelota le da el frentazo del Grosso convierte su gol primero en el campeonato y era el empate para el local el rojo que en el segundo palo se zambullía de cabeza a la igualdad estaba 1 a 1 y en la jugada siguiente que tenemos en el compacto aparece Landucci para convertir su primer gol en el torneo y el 2 a 1 para el local lo daba vuelta el equipo de Lovería no lo podían creer en el fondo de estación pero uno de los defensores, Bross, convertía de cabeza atrás centro de la derecha y empataba de nuevo ahora para estación por arriba del arquero la pelota entrando casi al ángulo el 2 a 2 en el marcador y el contragolpe que le quedaba con superioridad numérica contragolpe de manual para estación la pelota va hacia la derecha para Gutiérrez que se acomoda y le pega de zurda para poner en el segundo palo el 3 a 2 que sería a la postre definitivo en este encuentro va a festejar con la gente de estación que llegó hasta el Esteban Besans lindo gol definiendo al segundo palo imposible para el 1 controlaba Jorno en esta oportunidad para estación en uno de los ataques de Independiente agarró la pelota estación sobre el final y tuvo la superioridad y el control de todo el encuentro con la mayor cantidad de llegadas y las más claras también sacaba Irigoyen en esta oportunidad y con los espacios corría el jugador de estación Mateo Martínez por izquierda va a enfrentar al 1 al arquero en el mano a mano lo quiso quemar y la tiró por arriba del travesaño y al final el no vería ganó estación fue 3 a 2 y se trajo los 3 puntos